Listo, en el bolón de mamá Gloria Voy a hacer cumpleaños de Bipi, mi hermana Salud a Bipi Hola, Dí Salud a toda la banda Hola, Dí, hola Hola, tía Hola, tío Feliz cumpleaños de Bipi Feliz cumpleaños de Bipi Feliz cumpleaños de Bipi, están todos invitados, vengan de una Argelia, un saludo Mira cómo sale el plato de la Argelia Oye, gordita, no Chao, chau, díganme, chau